Existe una apariencia de tranquilidad, pero que se da por distintas instancias una situación de opresión y de marginación. Quizás el caso más desgarrador perpetrado por los paramilitares de paz y justicia contra la indefensa población de la zona norte fue el secuestro, violación y asesinato de la adolescente indígena Minerva Guadalupe. Estaba estudiando en la cabecera municipal de Tílaba, había podido estudiar la secundaria, que eso seguramente le costó muchos sacrificios por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre. Ahí pasaron sobre ella 50 personas a violar a ella.